A 30 minutos de San Cristóbal de las Casas, en el pueblo celtal de Tenejapa, el Festival de Cine organizó la proyección de Chac, Dios de la Lluvia, largometraje de ficción filmado ahí mismo hace cuatro décadas. Su director, el chileno Rolando Klein, fue invitado por el festival a esa histórica función. Y recién exhibimos esta película Chac que yo dirigí y produje hace 40 años y por primera vez se dio al pueblo de Tenejapa. La historia de un pueblo aislado que planta maíz todos los años y tiene que esperar a que llegue el agua, la lluvia, para poder hacer que el maíz crezca. Y está pasando este pueblo por una sequía muy grande. Llaman al pochil, le dicen, al chaman del pueblo, para que ruegue por la lluvia. Pero este chaman ya ha perdido los conocimientos de los antiguos, ya no sabe cómo comunicarse con los dioses para poder traer la lluvia. Los viejos del pueblo, los abuelos, saben de un adivino, de un hombre que vive en las montañas solo, de que todavía tienen los conocimientos de los antiguos. Y le piden que venga a rogar al dios Chac, que es el dios de la lluvia de los mayas, para que les ayude a traer el agua y que pueda surgir el maíz nuevamente. Se me ocurrió a mí hacer una historia basada en un aprendiz que quiere aprender los conocimientos sabios de la cultura maya, como los secretos de los antiguos, que así se fueron pasando. Y quería hacerlo de tal manera de que, como estábamos al final de una cultura, en donde se cortaba el último eslabón entre el conocimiento y la pérdida de ese conocimiento. Yo quería hacer una película clásica. Quería hacer una película bien profesional. Al mismo tiempo, quería meterme en un mundo muy, muy diferente, en donde el público no tenga ningún punto de referencia, que se metan en un mundo que nunca había visto antes. Por eso no quería yo actores. Quería personajes reales de la vida. Y cuando había pasado aquí por San Cristóbal de las Casas, vi yo a los celtales de Tenejapa en el mercado y encontré las vestimentas muy atractivas. Hubo dos personajes que estuvieron presentes allá, que fueron actores en la película. Uno tuvo un papel muy importante, que era Sebastián Santis. Él actuó el papel de que se llama niño mudo en la película. Él tenía 13 años cuando se filmó la película. El viejito fue uno de los capitanes en la película. Se llama Antonio Santis. Hace 40 años. de pasar de película de la crítica, No tenía la menor idea Yo lo único que estaba haciendo Una película Para un público que la vea Yo sabía que iba a ser una película difícil Que iba a ser muy limitada La gente que estaría interesada en ella Pero El valor histórico No lo interpreté No se me ocurrió siquiera Y 40 años más tarde Vi lo que pasó Porque todavía había chozas Cuando filmamos Ese era el pueblo, de verdad